hola chicos bienvenidos a mi canal y hoy les tengo otra caja y es de la caja 7 bueno tienen que verse los demás vídeos de las otras cajas para que me digan cuáles pareció mejor bueno cada caja tienen una serie de vídeos diferentes tienen unos juguetes de barbie, unos juguetes polipoker, bla 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 muchas cosas y bueno para que no se pegan ninguno de mis vídeos y me sigan apoyando por favor vayan para aquí abajo toquen el botón suscribirse y denle a la campanita porque tenemos muchos vídeos muy bonitos y ya estamos llegando las 10.000 visitas muchas gracias a todos por su apoyo ahora los juguetes que nos tocaron hoy en esta caja número 7 son los juguetes como de cocina ya bueno vamos a empezar juguetes de cocina así que usamos para cocinar y cosas así bueno vamos a empezar por esto y esta es una colección de M&M M&M bueno como ustedes le quieran decir y él venía con unos caramelitos como siempre he dicho todos los juguetes que tengo aquí la primera vez que los he abierto pues yo les tengo el vídeo pero este es una recopilación de todo no y bueno cada muñequito viene con un mensaje este es el amarillo y el mensaje de él es todo va a estar bien que bonito verdad bueno vamos a ver qué más por aquí tengo otro y este es el rojo y es que me encantan son tan bellos son muy coleccionables estas cositas de M&M todo bajo control bueno esto fue una promoción que salió del día del amor y la amistad aquí en Colombia vamos a ir colocándolos acá qué más bueno son varias cosas esto es una cosa grande qué será eso qué vamos a seguir sacándola porque no salió la máquina completa aquí está y recuérdense de la feria algo así y esta es una máquina para hacer cotupas, palomitas, crispetas, como le llaman pipiocas, como le llaman en su país después de su país le dicen un nombre, por aquí pones las los granitos de los maíz para cotufas esto va aquí lo conectas ya tengo un vídeo bien bonito de cómo hacer esto esta máquina es súper increíble además si es para cuando los niños cumplen años ay ese es hermoso, se lo echas por aquí arriba y mira todo lo que tiene el tata por aquí solo se deja un bombillo pero no solo echas las cotufas aquí la prendes por acá atrás la enchufas y ahí ya empiezan a salir, se hacen con aire caliente por eso son súper saludables además es algo como muy saludable para los niños, les gusta mucho así que bueno a mi hija Adli le encanta y eso lo compramos en un día un regalito pues que le dimos y a ella le encantó ah y aquí ellas salen, explotan y van cayendo aquí lo pones aquí abajo y cuando no pues lo pones para acá increíble uy qué bonita, va a arrombarlo un poquito para que lo vean es súper linda bueno yo le pongo esta ría pero en realidad no va ahí es súper súper mono hay una también de hacer algodón de azúcar pero esa cuando compré esta la vi después he ido varias veces y no la he visto así que no pude tener la oportunidad de comprarme vamos a que más hay esto por aquí es una máquina para hacer el laptop y este es otro lleno yo lo voy a ir sacando pero al final lo armo esto viene con pilas y esto es una máquina para hacer el chocolate derretido con Dios a ver por aquí tengo este vamos a enseñárselo otro de los M&M's y este es uno azul y este viene con un mensaje que es dice no te dejes derretir ay qué bonito mmm qué carita tan linda a ver qué más qué más qué más ajá esto es dónde va esto ta 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 vamos a seguir sacando cosas a ver esto por aquí es esto vamos a acomodar este es otra máquina para hacer helado y este si es eléctrica esos videos tuvieron muchas visitas la gente le gustó muchísimo este vamos a ver el verde ay qué bonita es una chica y el mensaje de este es no me derrito por cualquiera oh hermosa ¿no? a ver qué más ajá la tapita de este a ver que lo vamos a ir sacando así después lo vamos a armar ay ¿esto qué es? bueno vamos a ir sacando 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 y armando vamos a ver este este es el naranja mira qué bonito vamos a ver el mensaje y este dice soy hombre muerto uy seguro hizo algo malo se le olvidó el día del amor y la amistad estoy asustado por acá ya yo quiero sacar todo para poder ordenárselo ordenarlo y enseñárselo mira esto esto es súper increíble pero ya se los voy a enseñar pero a ver lo último de la caja saquen todo bueno ya se ha acabado la caja y bueno tiene esto último ok vamos a ver el espacio el espacio el espacio aquí esto es increíble mira esto es helado artesanal en unos minutos este es el que está por ahí ya se los voy a enseñar esto es increíble cuando yo lo compré este es eléctrico pero hace unos helados increíbles ya lo vamos a armar todo y se lo voy a enseñando uno por uno todas las cosas que traje bueno ya lo acomode todo y bueno vamos a enseñárselo así por paso vamos a acercarlo acá bueno por lo menos este es una máquina para hacer helado pero este es manual entonces uno lo destapa lo acomodas todo adentro y vas haciendo así hasta dentro le echas sal y echas la crema por aquí se lo voy a destapar para que lo vean ese video ya lo hicimos una vez este juguete no se lo recomiendo mucho a pesar de que es manual porque me gustan los juguetes manuales porque no tienes que gastar batería aquí alrededor le echas el hielo y le echas sal y aquí le echas el el como te digo lo que vayas a hacer esto se puede quitar también ves lo que vaya esto preferiblemente tiene que estar frío esto de metal tiene que estar frío preferiblemente ajá esto es para que como la crema de chocolate de vainilla lo que vayas a hacer crema de leche como tú vayas a hacer tu helado yogur también puede ser ok lo colocas aquí lo tapas también puede ser chocolate fresa o vainilla lo tapas y lo vas moviendo así pero eso tarda como media hora es un poquito como fastidioso para que hagas tu helado pues vienen estas copitas así con esta parte para acomodarlo y vienen estas copitas para que sirvas el helado es verdad ajá y aquí echa los princos y aquí tenemos esto para echarle las cositas así ya esto también viene con estas cucharillitas y después aquí acá son los rincos y de final y hace una vuelta si tienes que esperar que salga hasta un huevito rosa ajá y ahí echa los cada uno con su helado y trae esto para que lo saque bueno por lo menos es esa parte o puedes hacerlo ahí por acá pásame el otro que está allá Sara aquel que está allá o puedes hacerlo así pásame el eléctrico el que está allá ese pásamelo este eléctrico ajá bueno este es el eléctrico este sí se los recomiendo hay una cosa de estos que dice compras en TV ajá él se conecta en el chufe esto tiene que estar frío porque tiene adentro como un líquido sí y él tiene que estar frío esta parte así como que el líquido se congela no tienes que echarle hielo nada sino que lo congela y esta parte que tiene líquido pero se congela y después tú agarras y le colocas aquí la más la la no sigo con el agua no sí pero ese es un agua un líquido que trae esto acá vas a colocar tu mezcla de helado para hacer helado que compres o yogur yo he hecho mucho yogur con fruta que estaban deliciosos y tú lo vas a colocar acá lo vas a tapar esto es lo que dice que compras el TV bueno o algo así lo enchufas y después tú le vas a dar en este botoncito y él se va a hacer pero es una cosa súper loca así rápido a esto se va moviendo así despacito es como si fuera esto pero no es manual sino que se va moviendo despacito poco a poco y no ves que ya le sale nada poco a poco y él se va haciendo aquí lo vas viendo si quieres tienes la ventanita para que lo vayas viendo pero este es súper súper práctico bueno cuando compré este que ya sí tiene muchos años venían con estas tacitas estas partecitas se les dañaron ay pero son súper lindas y venían con cucharitas ajá con cucharitas y venían con esto para que saques el helado súper práctico Sara enséñame pásame aquel que está allá eso la fuente la fuente y esto que está aquí esto se los recomiendo que lo compren también lo enchufas ¿verdad? ah este no lo enchufo este es eléctrico y este hace no trae las baterías solo dice apagado y prendido pero ahorita no tienen las baterías y este es súper súper increíble porque esto sigue también cuando vas a hacer fiestas de niños y es súper práctico porque este sí lo recomiendo bastante lo agarras y le colocas aquí la mezcla de chocolate tiene que ser un chocolate más o menos espeso hay un chocolate que dice chocolate para derretir para fondue él no te hace nada solamente lo presentas aquí y él casi que es la fuente de chocolate sale aquí y entra por aquí arriba y vuelve a salir va circulando y tú él viene así con dos platicos y así unos trinchos no sé cómo le llamarán unos tenedocitos lo haces así y lo pasas por acá las frutas y se van llenando de chocolate esto es increíble a los niños les encanta este ha sido uno de los videos más vistos tanto este como este y súper práctico y bueno aquí está vamos a enseñarles ya les enseñé las cosas hacen cotufas y los muñequitos que están aquí miran que es lindo los muñequitos a ver una de estas se les perdió la caja así que están todos aquí bueno estas son así son adorables bueno chicos esta tacita la trajo el que es manual para echar el helado espero que les haya gustado este video estas cositas bonitas estas cositas lindas que les mostramos para hacer helados y cosas así están súper lindas la primera vez que lo hicimos y la demostración y todo están en el canal usted vaya al canal y busque en la suscripción estarán todos todos los videos que hicimos y van a ver que esos videos tienen tienen muchos likes la gente le gustó mucho muchas visitas como 100 mil visitas no sé 60 mil por ahí 30 mil no me acuerdo entonces la gente la ha visto mucho así que bueno para que lo vean porque está muy bonito y son unos jugueticos que sí los recomiendo para fiestas de niños este que está acá que es el de hacer las cotufas es súper bueno este el de hacer helados este eléctrico y este bueno esos tres juguetes se los recomiendo porque son súper buenos ese no lo recomiendo mucho porque los niños se aburren y va a terminar la mamá teniendo que licuarlo así ¿ves? manual entonces mejor te compras los mismos pero te compras ese así que bueno pero mamá tengo una idea y qué tal si lo traen ya ya listo está bien así que bueno nos vemos en otro video espero que les guste para que vean el video 8 a ver qué sorpresa les traemos en esta caja de colección de juguetes chao los queremos muchos besos suscríbanse y nos vemos en instagram los juguetes los juguetes de sarah toy family o el family contra chao los queremos y nos vemos